¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de de verb get used in phrasal verbs, o sea el verbo get usado en frases verbales, ok? Ahora bien, el verbo get tiene mucho significado en diferentes contextos, ok? Probablemente tengamos que dedicarle una clase para ese verbo solamente, pero me pareció interesante que ustedes conocieran este verbo usado en las frases verbales, ok? Y entonces eso, de eso es lo que vamos a estar hablando, ok? Phrasal verbs, ok? Ahora bien, phrasal verbs o frases verbales, ¿qué es lo que es una frase verbal? Ok, una frase verbal es la combinación de dos o más palabras tales como, ok? Combinación de dos o más palabras tales como, por ejemplo, verbo y preposición, verb and preposition, ok? Verb and adverb, verbo y adverbio, y verb, adverb and preposition, o sea, verbo, adverbio y preposition, ok? Esas son las combinaciones en que pueden aparecer, en que se pueden formar las phrasal verbs, ok? Ahora bien, estas combinaciones funcionan como un verbo, ok? Estas combinaciones funcionan como un verbo, ok? Y son difíciles para los estudiantes de inglés como segunda lengua, Ya que usualmente el significado de estas frases verbales es completamente diferente a las partes individuales que la componen, ok? Por eso es que se hacen difíciles para los estudiantes de inglés como segunda lengua, ok? Pero, al mismo tiempo, estas frases verbales se usan mucho en inglés, ok? O sea, los hablantes nativos en inglés utilizan mucho esas frases verbales y la utilizan en el lenguaje informal y conversacional, ok? Es decir que son importantes, ok? Ahora bien, vamos a ilustrar esto, ok? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra get up, ok? O sea, la phrasal verb, get up o get up, como se dice en el lenguaje conversacional, no era? Get up, ok? Y significa to rise or get out of bed, o sea, levantarse o salir de la cama, o sea, levantarse. Cuando nos levantamos de la cama, eso significa get up, ok? Está compuesta por un verbo y un adverbio, ok? Y significa, y un ejemplo, por ejemplo, I always get up at 7 a.m., ok? I always get up at 7 a.m., o sea, yo siempre, always get up, me levanto a las 7 de la mañana. I always get up at 7 a.m., ok? Ahora bien, tenemos aquí get on, ok? Get on, o get on, ok? Get on significa to board or enter a vehicle or mode of transportation. Ok? O sea, abordar o entrar a un vehículo o medio de transportación. Eso es get on, ok? Y está compuesto por un verbo y una preposición, ok? Por ejemplo, cuando decimos, let's get on the bus before it leaves, ok? Let's get on the bus, o sea, vamos a montarnos, ¿no? Como decimos en español, vamos a get on, vamos a montarnos, subirnos al ómnibus, ok? Let's get on the bus before it leaves, antes que el auto, antes que el ómnibus se vaya, ok? Let's get on the bus before it leaves, ok? Vamos a abordar el ómnibus antes que se vaya, before it leaves, ok? Tenemos también, por ejemplo, get off, ok? Get off, get off, ok? Y significa to leave or disembark from a vehicle or mode of transportation. O sea, salir o desembarcar, ¿no? De un vehículo o modo de transportación o medio de transporte, ok? Está compuesto, por ejemplo, de un verbo y de una preposición, ok? Y un caso en que se utiliza, por ejemplo, cuando decimos, we need to get off at the next top, ok? We need to get off at the next top, o sea, necesitamos to get off, bajarnos, ¿no, verdad? Como decimos, bajarnos del ómnibus, ¿no, verdad? Necesitamos bajarnos en la próxima parada, ok? Necesitamos get off, bajarnos at the next top, en la próxima parada, ok? Cuando vamos en un ómnibus, una parada, ¿no, verdad? O sea, estamos viajando en un ómnibus, en algunos países de Centroamérica se le dice guagua, por ejemplo, ¿no? Necesitamos salir, ¿no, verdad? O necesitamos, sí, necesitamos salir, ¿no, verdad? En la próxima parada, ok? Eso es get off, ok? Tenemos también, por ejemplo, get together, ok? Get together, ok? Get together significa to meet, o sea, reunirse, ok? Reunirse, por ejemplo, con varios amigos, ¿no? Por ejemplo, aquí está compuesto por un verbo y un adverbio, ok? Get together, ok? Y, por ejemplo, cuando yo digo, let's get together for a dinner party this weekend. O sea, let's get together, vamos a reunirnos. Let's get together, vamos a reunirnos for a dinner party, ¿no, verdad? Una fiesta de cena, ¿no, verdad? This weekend, este fin de semana, ok? Let's get together this weekend. Eso es reunirse, vamos a reunirnos, ok? Tenemos, por ejemplo, get over, ok? Get over, get over, ok? Significa to recover from an illness or emotional distress, ok? O sea, recuperarse de una enfermedad, illness, enfermedad o emotional distress. Eso es una crisis emocional, una angustia emocional, una crisis emocional, ok? Get over, recuperarse. Y aquí, por ejemplo, está compuesto por un verbo y una preposición. Get over, ok? Y, por ejemplo, cuando decimos, it took him a while to get over the flu, ok? It took him, le tomó, ¿no, verdad? It took him, le tomó a while, un tiempo, le tomó un tiempo, to get over, ¿no, verdad? Recuperarse de flu, de la gripe, ok? De la flu, ok? O sea, le tomó un tiempo recuperarse de la gripe. It took him a while to get over the flu, ok? Tenemos también, por ejemplo, get by, get by. Get by significa to manage or survive with limited resources. O sea, sobrevivir, ¿no, verdad? Sobrevivir con recursos limitados, ok? Get by, sobrevivir con recursos limitados, ok? Por ejemplo, cuando aquí está compuesto por un verbo y un adverbio, get by. Cuando decimos, they are trying to get by on a tight budget, ok? They are trying to get by, o sea, están tratando to get by, de sobrevivir, ¿no, verdad? Están tratando de sobrevivir on a tight budget, ¿no, verdad? Con un presupuesto tight, apretado, limitado, ok? Están tratando de sobrevivir con un presupuesto limitado, apretado, ok? Get by. Tenemos aquí, por ejemplo, get out, get out, ok? Get out. Get out quiere decir to leave or exit a place, building, etc. Ok? O sea, salir, ¿no, verdad? Salir, ok? Salir de un lugar, ¿no, verdad? Por ejemplo, un edificio, etc., ok? Está compuesto por un verbo y un adverbio, ok? Por ejemplo, cuando decimos, let's get out of here, let's get out, vamos a salir, let's get out of here, vamos a salir de aquí, let's get out of here, before it starts to rain, antes que empiece a llover, ok? Vamos a salir de aquí, ok? En un lugar, un edificio, por ejemplo, antes que empiece a llover, let's get out of here, before it starts to rain, ok? Get out, ok? Por ejemplo, aquí cuando decimos, get away from, ok? Get away from, get away from. Esto quiere decir, por ejemplo, to leave or escape from something or someone. O sea, quiere decir, salir o escaparse, ¿no, verdad? Escaparse de alguien o de algo, ok? Y está compuesto por un verbo, un adverbio y una preposición, ok? Por ejemplo, cuando decimos, I couldn't get away from her at the party. I couldn't get away, I couldn't get away from, o sea, no pude, I couldn't get away from, no pude escaparme. I couldn't get away from her, no pude escaparme de ella at the party, en la fiesta, no pude escaparme de ella de la fiesta, ok? Get away from, o por ejemplo, aquí en esta que dice, get back, ok? Get back, get back, ok? Get back quiere decir, to move backwards or away, to move backwards. O sea, move backwards, quiere decir, moverse hacia atrás, backwards, ok? Ok? O away, moverse hacia atrás, ¿no es verdad? O lejos, ok? Lejos. Por ejemplo, aquí está compuesto por un verbo y un adverbio, ok? Cuando decimos, por ejemplo, get back, fíjense que aquí hay un signo de, una exclamation mark, ok? Signo de admiración, ok? Cuando utilizamos el exclamation mark es porque estamos, por ejemplo, en este caso, alertando de un peligro, ¿no es verdad? Get back, ¿no es verdad? Con el signo de exclamation mark aquí. Get back, ok? O sea, retírate, muévete hacia atrás, ¿no es verdad? Get back, the roof is falling, is falling, the roof is falling, ok? Y aquí también, ¿no es verdad? El techo se está cayendo, the roof is falling, y con el signo de exclamation aquí. Get back, the roof is falling. Una advertencia, ¿no es verdad? Get back. O sea, hemos visto aquí el uso de get, ¿no es verdad? Utilizado en phrasal verbs. Esto es solo una muestra, hay muchos más, ¿se da cuenta? Y otra cosa también que quiero aclarar, aquí, esta frase verbal, yo les di un significado, pero en otros contextos también tiene otro significado, ¿ok? Eh, pero, me pareció interesante traérselo para que ustedes puedan, ¿no es verdad? Practicarlo, usarlo, ¿ok? Eh, esto ha sido todo por hoy, este es el inglés del abuelo, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.